Gracias Marisa, nuevamente un gusto poder contarte de nuestras novedades y de nuestras noticias de cara a esta temporada del verano. Hoy estamos desde Expreso Sur invitándolos a conocer un balneario muy interesante, bastante novedoso, que es el Balneario de las Grutas en la provincia de Río Negro. Nuestra empresa Expreso Sur cuenta con salidas todos los viernes de enero y febrero a este reconocido balneario que es el de las Grutas. Nosotros tenemos programas de una semana en diferentes opciones de hoteles con servicio de media pensión para que la gente pueda disfrutar de acuerdo a sus expectativas y sus necesidades. Desde Expreso Sur queremos contarles un poco cómo es las Grutas, es una de las playas más reconocidas de la Argentina en cuanto a que debido a su forma geográfica, en cuanto a lo que es su costa, nos encontramos con aguas de muy buena temperatura. Es un balneario muy familiar y obviamente con todos los atractivos y todas las características de estos lugares en las épocas de verano. Como siempre les recomendamos que puedan informarse de este producto y de otros más a través de nuestra página de internet o bien comunicándose telefónicamente a la oficina, al teléfono 465-1698, visitándolos en la calle de Anfunes 61, como así también contactándose para darles algunos detalles en particular. Nos volvemos a encontrar nuevamente en el momento que ustedes desean en el lugar donde comienzan los viajes.